¡Ajá! Y de nuevo, los grandes de la ciudad, la raza, pichones ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gózalo! ¡Gózalo, gózalo, 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 gó Por ahí me cuenta que lo vieron bien vestido Y muy contento porque se la iba a robar Pero la chepa muy claramente le dijo Que ella se iba si buscaba a trabajar Como una mulera la ganzó alguna risa Diciendo que de esto se trata esta canción Si trabajar es algo como ellos lo dicen De los enfermos es la cruel obligación ¡Pobre la chepa! ¡Se te va a ir por Aragán! ¡Ay qué problema cómo vive el Aragán! Solo pidiendo por no querer trabajar Cuidado todos y ahí viene el Aragán Porque su enfermedad te la puede pasar ¡Oye colita! ¡Y sacude ese acordeón! ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡U Y para toda Nicaragua Los grandes del Chinamo La raza Clash es juego